Hola gente, bienvenidos a un nuevo tuneo aquí en Heta Online. Rockstar está sacando cada semana un nuevo coche del DLC de Bottom Dollar Bounties. Y pues aquí estamos para tunearlo. El día de hoy toca a ese, que es el Vapid Dominator FX. Pues se ve como clásico así. Vamos a ver qué tal está. A ver qué tal el tuneo y demás. Recuerden que están todos los demás tuneados, se los tiene en el canal, en la playlist de tuneos. Y cuando salgan todos los coches, si no me equivoco, faltan dos más, creo. No estoy seguro si dos o uno. Este, haré un video de juntando todos los tuneos en un video. Y por si les interesa verlo así, pues ahí lo tendrán también, ¿vale? Igual los invito a redes sociales para que me sigan y que sigamos creciendo y todo eso. Para desbloquear nuevas funciones en Instagram, Twitter y demás, estoy como mi-y-y. Y también dejo mi link en la descripción por si quieren ver más redes u otros canales. Porque tienen todo. Para que lo encuentren todo en un mismo lugar, ¿no? Sinceramente no necesito grandes o pequeñas. Vamos a cambiarlas. Pero bueno, vamos a ver que más hay. Los frenos ya los puse, ¿no? Sí. Defensas frontales con splitter, ok. Bueno, esta la cambia un poco. Me gusta más. Esta no está mal. Con unas banderitas. Pues yo creo que esa. Yo creo. Vamos a ver trasera. Igual deportiva. Tuneada. Estabilizadora como para drag, ok. Y con paracaídas. Es que este el escape no me gusta porque tendré que ponerle uno individual. Pero bueno, vamos a ponerle este a ver si le cambio el escape. Supongo que habrá alguno que esté en uno de cada lado para que cuadren con esa pieza. Bueno, dos y dos. Cromados. En diagonal. Laterales. O aquí atrás. Son como distintos. Vamos a poner esos. Son como más únicos. Normal. Secundario. Con rejilla secundaria. Yo creo que esa. Con hueco. Con estrellada. Cofre bajo. Lo más alto. Doble salida. De turbo. Y de carreras. Pues yo creo que este. Aunque esté así bajo no está mal. Probablemente este es parecido solo con otras piezas, ¿no? Bueno, vamos a ponerle este a ver. Paros de xenón. Neón en todo. Pintura después. Esto lo tiene. Retrovisor de serie. Secundarios. Secundarios. Que el secundario se ve que es un color negro también. Cuadrado secundario. Vintage. De carreras. De importación aquí delante. Yo creo que le pongo estos. Placa. Le ponemos el texto. Y siempre ponemos esa. O casi siempre realmente. La jaula completa. O sea, si está hecho para carreras. Pues sinceramente la jaula yo creo que no se la pongo esta vez. Yo creo que no. Películas solares. No, no, tampoco pongo. Pero me dice como tienes al de Vapid, mira. Pues va, las ponemos. Paldones normales. Urbanos. Hay un poco saliditos. De carbono. Deportivos. Carreras. Integrados. Ok. Tuneados. Pues yo creo que esos. Ah, me encantan pero no están mal. Alerón fino. De pato. De pato grande. No le queda mal. Ese chiquito también me gusta. De borde curvado. Ok. De carreras. Puente. Bueno, ese me gusta más. De drifting. De goto ring. Y drag. Le pongo ese de puente. Está chido. Esto no lo bajo tanto. Transmisión chida. Turbo tuneado. Estas me gustan. Pero no es si le quedan al carro. Como que siento que no le quedan bien. Aunque las que trae son tipo lowrider. Y esas son las que más me gustan. Pero bueno. No le pongo esas para no pensarle tanto. Que luego medio video es este. Eso yo creo que no lo pongo. Medio video es en los neumáticos. Claritas. Es todo. Vamos a ver ahora la pintura de diseño. Y pues si les gustan los turnos y quieren ver más contenido en el canal. No olviden de mostrar apoyo con likes, comentarios y demás. Lo agradezco muchísimo. Compartiendo y todo. YouTube también lo agradece. Rayas clásicas. La raya negra aquí en medio supongo. Come serpientes. Mira ahí está. Este tiene rayas aquí también a los lados. Y este así. De hecho. Como se ve que el. Son muy. Así negros. Vamos a ponerlo blanco. Bueno no. Ya que no cuestan. Vamos a ponerlo así. Para que se note. Mira las rayas blancas. Rayas negras. Solo es aquí enfrente. Bueno y aquí al lado. No está mal. Como serpientes agrega eso negro aquí a los lados. Ok. En el interior. Come serpientes negra y agrega también color debajo. Para poner tres colores. Esto no está mal. Aunque en el capo no me gusta mucho por el capo que puse. El cofre. Pero bueno. Ponete nada más rayas a los lados. Come serpientes roja. Come serpientes teometría. Ok. Solo deja el alerón limpio. Rayas hardcore. Oxido. Y escuela. Oxidado. Oxidado. Y de carreras. Uy. Está agacho. Este me gustó. Este también no está mal. Pero si no le pongo yo creo que este. Creo que este agrega dos rayas pero nada más. Y este nada más agrega. Bueno abajo y ahí. Vamos a ver. O sea realmente queda bien ahí con negro. O si le pongo ese amarillo quizás también. No. O sea que esté todo el carro amarillo y negro quizás. Vamos a probar ese. Un color negro. A ver pero déjale quito el nacarado. Para que sea blanco. Y pues así ¿no? Simplemente negro con amarillito. Simple pero yo creo que no está mal. Hasta para darle más color. O sea que agrega un par de rayas y demás. Pues va. Y que sea rojo así. A ver. ¿Qué más falta? Bueno el. El neón. O amarillo. Los neumáticos. Pongo que eso lo dejo así. Porque amarillo hay. Por media que no tiene tanto amarillo. Lo puedo poner así. No hay más rojo va. A ver. Combine con eso. Pero bueno. Si no yo creo que amarillo. Nunca los pinto. Pero pues ahí están así. Que tenga. Este. El humo. Así. Humo negro. Para que no sea tanto amarillo tampoco. Los neumáticos. Y pues está el tuneo realmente. No tiene tantas locuras como los carros. Pero. Creo que no está tan mal. Me comentan lo que les parece. Si quieren que le haga test y todo. No olviden que en la descripción dejo la playlist de tuneos. Y también otras que les pueden mostrar ahí del canal. Para que apoyen y chequen otro contenido. Lo agradezco muchísimo. En el link. En todos mis redes y canales. Para que lo chequen igual. Y pues a ver. Déjenlo nuevo. Para que se ha separado de los demás. Yo creo que después ya tendré que mover alguno para. Para hacer espacio. Si no ya mejor vendo la Yosemite. Que ya le hice un. El tuneo y el test. Y sinceramente me gusta. Pero pues ya está en un video. Entonces. No creo usarla yo realmente. Si no es para grabar. Así que. Ojalá acabaré vendiendo. Para comprar algo de dinero quizás. Y hacer hueco. Ya veré. Pero bueno. Por ahora. El este así. El. Dominator FX. A ver. Qué les parece. Igual si consigo algunos milloncitos. Espero también después. Comprar una patrulla. Una camioneta. Y tunearla también. Ya tuneamos un carro. Pues ahora camioneta. A ver si puedo. Espero que pronto. Y pues a ver. Parece que van sacando carros. Se mandan. No sé si le seguirán haciendo. Pero. Deberían de tener contenido. Para los futuros meses entonces. Ya veremos qué hacen. Hoy estoy grabando. Esto el mismo jueves. Que salió el carro. Estaba viendo noticias. De que se van a ir a huelga. Los de SAG. Aftra. Que son creo que los. Actores o algo así. Por el problema de las IAS. Pero en videojuegos. Donde ya están saliendo noticias. De que se va a atrasar. Varios juegos se van a atrasar. Incluidos GTA 6. Por ejemplo. Cualquier DLC. Cosas así se pueden atrasar también. Entonces ya iremos viendo cómo va todo. Pero pues sí. No quiero esperar más tiempo GTA 6. Pero lo bueno de eso. Pues que pueden. Tienen más tiempo. Para pulirlo ¿no? Y pueden ir a trabajar en él. Entonces. Quién sabe qué vaya a pasar estos días. Ya iremos viendo. Pero bueno. Espero que apoyen. El contenido. Que les siga gustando. Lo que voy subiendo. Y pues. Me despido por ahí. Pues no me hagan mucho ¿no? Coméntenme si les gustó el tuneo. Qué cosa le cambiaría. Y demás. Y pues nos vemos en otros videos gente. En la serie de Need for Speed. O video random los domingos ¿vale? Adiós. Y... Y... Gracias por ver el video.